Bueno, aquí en Chana puede tomar las fotos que ustedes quieran. Como les digo, son más las cosas que se sienten en el interior que la que se ve. Sí, me imagino. Bueno, ahora vamos a esperar que estas chicas se acerquen acá porque les voy a dar picos. Ay, qué rico. Voy a darle picos aquí a Fiona y a Camila. Vamos a ver si es verdad que se dejan dar picos. Esta de la derecha es Fiona. Vean la novia que me conseguí aquí en Isla Pana. ¿Sí le gusta mi novio o no? Hermosa. Está linda, ¿verdad? A ver un pico. Eso. Bueno, ya aquí en el agua puedes tocar al delfín. Vas a sentir en las manos cómo es que es la piel. Una piel muy suave. Nunca la puedes tocar con las uñas. Nunca le puedes tocar la nariz. Nunca le vas a poder tocar los ojos. Siempre muy suave. Como si estuvieras tocando a un bebecito. Una y la otra. Miren a la viejita. Está celosa. Las viejitas son más difíciles, pero bueno. Vamos a convencer aquí a Fiona. Camila, un besito. Camila. Gente, miren que es más difícil. Y también mucho más. Más al bien. Bueno, ya está bien, niña. Muy bien. ¿Qué tal este par de novias? La viejita y la jovena. Divina. ¿Están simpáticas todas dos o no? Divina. Eso está bien. Bien, Fiona tiene un sueño que tiene muchas peladitas de ahora. Ella dice que ella sueña con ser modelo. Así que a ella durante el show siempre la pongo a modelar un poquito para el público. Vamos a ponerla a modelar ahora. Vamos a ponerla a modelar. A ver si es cierto que tiene la discusión para el público. Ay. Ay, sí. 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 Estas son tremendas bailarías. Camila tiene problemas porque está demasiado gorda, así que ella no puede bailar reggaetón. Dice que baila reggaetón en la chiquita, Fiona. Camila solo baila fachata, bolero y sombra. Vamos a ver el reggaetón y el bolero de Camila. Lista. Vamos a tomar las palmas para que ella bailen. Ahí va.